¿Por qué Bukele recaptura a pandilleros? El presidente Bukele prometió arrasar con las pandillas en El Salvador, y una de las medidas que ha tomado es no dejar salir de la cárcel a los mareros que han cumplido sus penas. Pero, ¿por qué? Verán. Anteriormente al gobierno de Bukele, las leyes eran flojas y muchos pandilleros recibían penas de pocos años por crímenes graves, en algunos casos hasta penas de pocos meses. Muchos de estos ya terminaron su tiempo y deberían quedar libres, pero ya sabemos qué va a pasar si estos pandilleros quedan en libertad, seguirán cometiendo delitos y además se pondrían a reclutar nuevos miembros. Hay que tener en cuenta también que cuando una persona se mete a la mara lo hace de por vida. Es por eso que el presidente les dio dos opciones nada más, cárcel o cementerio. Para eso se incrementaron las penas por pertenecer a asociaciones ilícitas, que les puede costar por lo menos hasta una década en la cárcel. Con este sistema se garantiza la promesa del presidente de arrasar con las pandillas. ¿Pero cómo pasó esto? ¿Cómo es posible que en El Salvador a criminales se les deje en libertad o se les dé penas de cárcel muy cortas? ¿Acaso el sistema judicial se volvió loco? La verdad que no estaban locos, pero sí era un sistema corrupto. Es por eso que antes de iniciar la guerra contra las pandillas, el presidente Bukele depuró el sistema judicial. Muchos jueces fueron despedidos u obligados a tomar una jubilación temprana, además de reformar el código penal. Anterior a Bukele, cuando se intentaba refundir a la cárcel a un pandillero, por lo general los testigos no se presentaban por temor a represalias. Hay que tener en cuenta que las pandillas en El Salvador eran organizaciones terroristas y estaban en todas partes. Y hasta hoy en El Salvador no hay un programa a testigos como lo hay en Estados Unidos. Pero ahora con las nuevas leyes, el solo hecho de pertenecer a una pandilla es suficiente para pasar 10 años en prisión. A diferencia de los delincuentes comunes, los pandilleros hacen una especie de juramento de pertenecer a la pandilla por el resto de sus vidas. Eso significa, una vez libres, se vuelven a reagrupar y posiblemente evolucionar, haciendo el problema más grave. En mi opinión personal, estoy de acuerdo con las medidas del presidente. También, delitos graves como asesinato deben tener penas severas. Estas personas no tuvieron compasión con sus víctimas. Lo menos que pueden hacer es pagar sus condenas. Pero esta es mi opinión personal. ¿Cuál es la tuya? Deja tu opinión en los comentarios y deja un like si te gustó el video. Un saludo y bendiciones.